Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Evangelio de Marcos capítulo 11 versículo 24 dice Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando Creed que lo recibiréis y os vendrá Aquí hay una poderosa palabra del Dios Que todo lo puede A ese Dios que sabemos que cuando le pedimos Y rogamos e imploramos su misericordia Él se mueve de una manera especial El Señor dice Todo lo que pidieres en oración Creyendo lo va a recibir Yo creo que cuando clamo a Dios El Dios al cual yo le clamo Me escucha, me oye Y que tarde que temprano en el tiempo de Dios En el caído de Dios Contestará mi petición Estimado amigo y hermano Solamente hay que creer Que si oramos Dios nos escucha Y que Él nos va a bendecir Que Él nos va a dar Conforme a su voluntad Las cosas en las cuales estamos clamando Para ver la gloria de Dios Dios les bendiga Este es el versículo del día Amén